bienvenidos a ganchillo y punto con veronica hack el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer una bufanda con esta técnica de tejido que se llama entrelac miren que se forman cuadritos ya tenemos en el canal otros vídeos en los que les muestro cómo empezar y en este caso en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer que el triángulo que llevamos deje de ser un triángulo y se convierta en una forma recta en uno de los lados de modo que empiece a crecer hacia arriba solamente para formar una bufanda entonces pueden ver que aquí ya tengo aquí tenemos al principio un solo cuadrito y en cada fila vamos aumentando uno entonces en la segunda fila ya tenemos dos en la tercera tenemos tres y así sucesivamente aquí empezamos y si a ustedes les parece bien con cuatro cuadritos les parece que el ancho es suficiente bueno pues pueden dejarlo así en este caso yo tengo cinco cuadritos miren en la segunda fila dos cuadritos en la tercera tres en la cuarta cuatro cuadritos en la quinta cinco cuadritos y estos cinco cuadritos se van a quedar durante todo el resto del tejido miren que aquí ya tengo tres cuatro y cinco esos cuadritos voy a continuar haciéndolos todo el tiempo ya no voy a aumentar a seis cuadritos sino voy a permanecer todo el tiempo en cinco cuadritos hasta que alcance el largo de la bufanda que quiero aquí estamos entonces como les digo arrancamos con una esquina y vamos haciendo crecer pero de este lado ya no vamos a montar otro cuadrito otro cuadrito que debería ir aquí en este lugar en esta esquina sino que vamos a cerrar esos puntos porque ya no vamos a seguir aumentando cuadritos de ese lado entonces en este caso lo que voy a hacer es cerrar los puntos los dejo a la derecha y voy cerrando los tejo a la derecha y con el que está más hacia la derecha los cierro tengo a la derecha y cierro dejo a la derecha 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 cierro dejo el último a la derecha y también lo voy a cerrar ahora entonces tenemos que continuar montando los puntos para hacer el siguiente cuadrito damos la vuelta al tejido y miramos dónde están los nuditos aquí están los nuditos miren aquí están los nuditos para formar el siguiente cuadrito entonces ahí vamos a tomar los puntos a montar los puntos y a empezar a tejer el siguiente cuadrito aquí vamos entonces vamos a montar ocho puntos ya que hay ocho nuditos aquí los vemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya tenemos el primero sobre el gan sobre la aguja perdón montamos el segundo 6 6 8 y 8 y 8 Listo. Ya está. Aquí el final. Son ocho en total. Le damos la vuelta al tejido y ahí sí empezamos a tejer. Entonces inicialmente el punto del borde no lo tejemos. Y luego tejemos todo el resto de los puntos a la derecha. El punto del borde como siempre lo tejemos de revés. Uno más a la derecha y este lo tejemos de revés. Ahora en esta fila nos vamos a fijar bien. Vamos a tejer todos los puntos a la derecha, perdón. Y nos vamos a fijar si tenemos que tejer los puntos de revés modificado o simplemente dos puntos de revés unidos. Miren, aquí están los cuadritos y venimos con los puntos de revés unidos. Aquí podemos verlo. Por este lado son de revés modificado y por el otro lado son de revés unidos. Entonces tejemos dos puntos de revés al mismo tiempo. Ahora le damos la vuelta al tejido y vamos de vuelta tejiendo todos los puntos a la derecha. Y continuamos normalmente. Aquí continuamos tejiendo los cuadritos como de costumbre hasta completar 16 filas. Y continuamos tejiendo los dos puntos unidos. De revés. Y bueno. Finalmente después de las 16 filas. Aquí les muestro. Vamos a ver. Tenemos una. Dos, tres, cuatro, seis. Y esta sería ya la 17. Entonces aquí vamos a montar los puntos. Los ocho puntos en el siguiente cuadrito. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ocho. Y vamos a empezar a tejer ese cuadrito también. Tejen ustedes el cuadrito. Y hacen crecer la bufanda todo el tiempo. Miren que van a tejer solamente cinco cuadritos en cada una. Por este lado continúa normal. Este lado de aquí continúa normal. Siempre tejiendo un nuevo cuadrito. Hasta que tengan el largo deseado de la bufanda. El ancho de la bufanda ya está determinado. Son cinco cuadritos. Y van a quedar cinco cuadritos todo el tiempo. Este de aquí. Miren estos cinco cuadritos. Ya están determinados. Y se van a quedar. Ahora vamos a seguir creciendo. Simplemente. Para alcanzar el largo que queremos. Solamente con cinco cuadritos. Una vez tengamos el largo que queremos. Vamos a rellenar. Esa esquina que nos queda. De la misma forma que empezamos. Entonces vamos a tejer. Primero cuatro cuadritos. Luego tres cuadritos. Luego dos cuadritos. Y luego un cuadrito. Esto lo vamos a hacer. Una vez hayamos alcanzado. El largo deseado para nuestra bufanda. Les voy a mostrar. Es simplemente rellenar esa esquina. Con el triángulo que nos haría falta. Sin hacer crecer ninguno de los lados. Les voy a mostrar entonces. Digamos que nuestra bufanda ya está suficientemente larga. Y la tenemos en este punto. Miren que tenemos todo el tiempo cinco cuadritos. Hemos tejido todo el tiempo cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora lo que quiero hacer es tejer cuatro cuadritos en el siguiente. Porque simplemente voy a rellenar este triángulo que me hace falta. Para completar mi bufanda. Aquí estamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y no voy a tejer ninguno más. Entonces en este punto, en vez de aumentar un cuadrito más, voy a cerrar los puntos. Como lo hice al principio. De modo que esta esquina ya quede recta. Y no siga aumentando el tamaño. Voy a rellenar este cuadrito de aquí. Luego este de acá. Y así sucesivamente hasta llegar a esta esquina. Entonces voy en esta fila a hacer solamente cuatro cuadritos. Miren que por este lado es recto. Vamos a seguir igual. Y por el otro lado, en este momento, lo vamos a convertir en recto. Entonces lo único que hay que hacer es el triángulo exactamente como se hace al principio. Miren que aquí empezamos con uno, luego dos cuadritos, luego tres cuadritos, cuatro cuadritos. Hasta que llegamos a cinco cuadritos. Bueno, la misma técnica, pero disminuyendo el número de cuadritos. Eso es lo que vamos a hacer en la esquina superior. Y de resto no nos hace falta absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer entonces es rellenar los espacios. Y así nos queda nuestra bufanda lista. Es una bufanda preciosa y muy fácil de tejer. Espero que les haya gustado. Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Haag. Si quieren ver más videos de tejido pueden encontrarlos en nuestro canal.